Hola amigos de Espacio Público, me presento, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga, especialista en técnicas regresivas, constelaciones familiares y formadora. Bueno, hoy estoy en Espacio Público de nuevo para hablaros de un tema apasionante que es aprender a decir no sin sentirse culpable. Para algunas personas es realmente un reto poder decir no a otra persona cuando recibe un favor. Nos puede parecer fácil, pero no para todo el mundo es igual. Cuando alguien desde el entorno cercano nos pide algo y nosotros no somos capaces de decir no, ahí surge un conflicto interior. ¿Por qué? ¿Por qué surge? Pues no, porque somos seres sociables y necesitamos relacionarnos con los demás. Entonces cuando una persona dice no a una petición puede empezar a sentirse muy culpable, puede sentir una vergüenza, puede sentir que va a perder esa amistad que tanto quiere y valora. Y esto hace que muchas personas acaben diciendo sí cuando realmente quieren decir que no. Pero hay personas que siempre están inhibidas. Este tipo de perfil de personas siempre van a decir sí o no quieren decir no. Y claro, esto tiene graves consecuencias. A veces aparece el bruxismo, la óptera del estómago, porque cuando nosotros decimos sí y en el fondo queremos decir no, aparece una rabia interior. Hay otras personas que son agresivas pasivas, que quieren decir esto, que dicen que sí, pero luego esta rabia la acaban manifestando más adelante. Cuando pasa el tiempo llevan una sobrecarga hacia las peticiones de los demás que un día explotan y lo sueltan todo. Pero claro, todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué hay personas que sí saben decir que no y otras personas no lo saben hacer? Bueno, esto ocurre en nuestra infancia, como todo. Nosotros llegamos al seno de una familia donde tenemos un padre y una madre y un entorno que nos dice cómo comportarnos. Y entonces a partir de ahí somos los buenos niños, las buenas niñas y vamos a desarrollar lo que se llama una buena conciencia. Pero bueno, la buena noticia es que aunque no hayamos tenido una educación emocional en la infancia, lo bueno es que nosotros lo podemos aprender de adultos. Porque el mayor miedo a decir que no es me siento culpable. Culpable porque soy una gran egoísta si yo digo que no. Y no es verdad, pero no estoy diciendo no a la persona, estoy diciendo no a tu petición en este momento dado. Y entonces yo me tengo que sentir bien. Y entonces saber que no soy egoísta, que simplemente mis necesidades son tan importantes como las del otro. A veces aparece la vergüenza. ¿Qué vergüenza? ¿Qué van a pensar de mí si digo no? Tenemos que trascender esto. Daros cuenta que es imposible gustarla a todo el mundo. Otro factor por el que no decimos que no es por el miedo al rechazo. Y si yo le digo que no a esta persona y me va a rechazar, bueno, si esta persona no valora y atiende tus necesidades, entonces es mejor que la vida te la quite de delante. Porque sí será una persona egoísta que solamente te verá en función a que tú atiendas a las necesidades de ella. Os acostumbráis a decir que no. Que sepáis decir que no porque os vais a sentir bien con vosotros mismos. Si podéis decir que sí, es decir, está bien mantener esos vínculos, pero si vosotros os traicionáis a vosotros mismos, ese es fuente de todo sufrimiento, de todo dolor y aparecerá la rabia. Pero sin embargo, si cuando vosotros sentís que queréis decir que no, empezáis a decir que no, va a haber un proceso de autosatisfacción y os vais a sentir mucho más seguro de vosotros mismos. Esto es un proceso que se aprende paso a paso, poquito a poquito. Empezar a decir que no a pequeñas cosas que no tengan una gran carga emocional. Y acostumbraros y veréis cómo os sentís y después, más adelante, ya podéis decir que no a grandes cosas. Bueno, amigos de Espacio Público, espero que os haya ayudado esta charla. Soy Lola de Miguel Campos, psicóloga, formadora y escritora. Y un buen abrazo.